Bueno, José, ¿a qué te sabe este empate? Bueno, si hago de pronto estará lo que a poco, ¿no? A poco porque el equipo no ha dejado de intentar hasta el final. Es verdad que ha sido un partido difícil de tener continuidad y de imprimirle ritmo e intensidad porque el rival ha forzado muchas interrupciones, ha parado mucho el partido y evidentemente también se le ha permitido. Y eso ha hecho que de nuestras principales características como locales ese ritmo, esa alta intensidad, ese constante avasallamiento en campo rival que por fases ha aparecido, pero ya sea porque un jugador se dejaba acá en el suelo o lo paraban alargando un saque de banda o un saque de puerta, pues iba enfriando constantemente ese brío que íbamos implementando en el partido. Y bueno, a pesar de que lo hemos intentado y hemos tenido mucho momento de cercar el área, también es verdad que debido a esa ansiedad por ese momento de intentar aprovecharla al máximo nos ha faltado cierta toma de decisión, sobre todo en la ejecución del último pase, del último centro, de llevar más precisión. De todas formas, lo positivo es que el equipo suma tres partidos evidentemente puntuando y que bueno, está claro de que el equipo no hay que achacarle ningún activo de falta de intencionalidad ni de estar peleando por ganar el partido hasta el último momento entre un equipo que claramente, bueno, ha venido a no perder. He visto a mitad de la primera parte pedir calma al equipo. ¿Veías los fantasmas, esos famosos que siempre vuelven? Sí, las prisas son malas consejeras y bueno, no quería que esas prisas se convirtieran precisamente en eso, lo que estamos hablando, en precipitación a la hora de ejecutar cuando llegábamos a zona de peligro, que hay que saber si es algo que al final ha ocurrido en ciertos momentos, centros que se van, bastantes centros que se van muy pasados, cuando lo normal es que el balón llegue tocado al centro, al corazón del área y esas ganas de hacerlo bien o hacerlo con bastante fuerza, esa fuerza que llevábamos no era controlada y al final, bueno, pues muchos centros se han ido pasados que al final se han ido sin reflejar peligro en el área rival, al final, pues bueno, sí, es verdad que le hemos superado al rival en casi doblando las llegadas al área, pero también es cierto que al final no hemos concretado en esas llegadas, la hemos concretado en ocasiones de gol, sí, algunas finalizaciones como el remate de mayo en el primer palo o algún centro de peligro o llegada de peligro como el de Darío que da el pase atrás y no encuentra ningún rematador, etc. pero es verdad que, bueno, que no ha faltado ese último centro, ese último toma de decisión para todas esas llegadas que hemos tenido más que el rival, se convirtiesen en ocasiones reales de peligro que nos dieran opciones de hacer algún gol. ¿Eso es lo que crees que ha faltado, José, ese último centro, ese último pase, esa tranquilidad a lo mejor en ataque o ha faltado en los últimos minutos tener alguna idea más de ataque o abusando mucho de los centros laterales? ¿Qué crees que es lo que ha pasado para no ganar partido? También podríamos tirar de, optar al tiro, ¿no? Ha tenido Baez a una y, bueno, al final estamos hablando, son tomas de decisiones, está claro que estamos abiertos a todas esas posibilidades a jugar por fuera para que aparezcan espacios por dentro. Ha aparecido la de Manolo y, bueno, ha decidido no tirar, buscar un pase más, que al final no lo han cortado. Está claro que el equipo ha intentado de diversas maneras, lo que pasa es que, bueno, al final, pues, te encuentras situaciones en las cuales el jugador tiene varias opciones y elige a lo mejor la que no era acorde en ese momento, cuando era momento de buscar finalizaciones, que es lo que nos estaba faltando. Es verdad, quizás, que a lo mejor por esas prisas hemos buscado bastante de ser muy directos, de no tener calma en llevar el balón de banda a banda al cien en todos momentos, pero ya te digo que al final el equipo lo ha intentado, ha estado hasta el final intentando, pues, volcarse en el área rival. Evidentemente, bueno, siempre podemos mejorar y podemos gestionar esos minutos de acoso de mejor manera, pero ya te digo, al final esas prisas nos han podido generar, pues, precipitarnos y ese momento de querer hacer las cosas lo mejor posible, pues, no lo hemos sabido controlar. Cuando empatas en casa y los rivales directos que están en tu misma zona ganan en la misma jornada, ¿duele más internamente respecto a que la clasificación te complica un poquito más? Bueno, nosotros vamos partido a partido y está claro que, bueno, que ha sido una jornada, que la gente de abajo, pues, muchos de ellos han ganado y, bueno, nosotros no lo hemos conseguido, pero, bueno, tampoco hemos perdido y seguimos ahí en la pelea. No hubiese gustado y hemos intentado desde el primer minuto salir a porle la victoria. De hecho, en la primera parte, pues, también hemos tenido acercamientos de peligro y en alguna ocasión, como la de Jacobo, que se va por encima del larguero cuando el portero estaba fuera del área y no hemos quedado, bueno, quizás con ese sin sabor de, bueno, de que debido a esos parones constantes nos hemos contagiado de ello y no hemos tenido ese ritmo que normalmente nos caracteriza en Chapin. José, yo te quería preguntar por el punto, dos formas de verlo. No sé si, primero, te parece, por un lado, suficiente para cómo se ha desarrollado la jornada, evidentemente, y en busca de los objetivos de la salvación, y otro, si te parece justo el empate. Bueno, suficiente siempre. Para nosotros está claro que lo mejor siempre es ganar, ¿no? Para ir saliendo de esa zona e ir respirando, está claro, no hay duda. En cuanto al resultado justo, bueno, yo creo que al final el rival ha hecho su partido, nosotros lo hemos intentado hasta el final de una manera u otra y no hemos conseguido tampoco generar las ocasiones suficientes como para ganar al final. Bueno, puede ser justo, pese a que nosotros hemos estado intentando no estar al final y es verdad que hemos tenido más cerco en el área rival, al final es lo que te digo, si nos ha faltado conseguir más finalizaciones en esa llegada. ¿Te has encontrado el Vélez que esperabas? Porque el técnico de rival ha dicho que ellos, debido a la situación de malos resultados que llevaban acumulados, que tenían muy claro que aquí lo fundamental era defender, defender las bandas, los centros. ¿Te ha sorprendido un poco el que no sean un poquito más alegres o te lo esperabas? Bueno, nosotros no podemos adivinar cómo vienen ellos, ¿no? Bueno, nosotros cuando estamos necesitados de puntos pues intentamos buscar la victoria, ¿no? Y bueno, el míster mismo está dando la misma respuesta, las mismas condiciones que estamos hablando del mismo partido, de que ellos han venido aquí a no perder y eso pues conlleva parar el ritmo, no dejar jugar, jugar demasiado lento, tapar nuestro centro, de que nosotros tuviéramos esa intensidad que nos caracteriza y bueno, en cierta manera pues se tiene que ir con esto porque al final ha conseguido su objetivo que era no perder, ¿no? Y se lleva a un punto.